Jesús es el sacrificio del nuevo pacto en esa época gente linda no tenían la libertad de entrar a la presencia de Dios después ustedes pueden ver en Hebreos 10 dice por tanto teniendo este sumo sacerdote entremos confiadamente a su presencia porque Jesús pagó una vez y para siempre e hizo perfecto a los que se acercan el sacrificio de Cristo literalmente está por encima de todos tus pecados está por encima de todas tus maldades hoy si vos rechazas a Cristo es literalmente porque anhelas y porque querés como dice Jesús mismo la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿por qué seguimos amando el pecado? ¿por qué no venía Cristo que Él ha hecho el sacrificio perfecto? pero entendiendo primero a quienes fue escrita esta carta para su contexto esta carta era una esperanza para ellos a que dejen de mirar las cosas humanas y los sacrificios humanos y que no retrocedan, que se agarren de fuerza porque Jesús es más que Moisés, más que Josué Jesús es el tabernáculo, Jesús es el sacrificio perfecto Jesús es el nuevo sacerdote, Él es la nueva ley que no tienen por qué volver a ir a esa época Jesús es el nuevo sacerdote, Él es el mismo 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 sac